hola amigos cómo están hoy quiero compartir con ustedes esta bonita pulsera la verdad como les he dicho no soy experta pero me encanta pues darles ideas y bueno se me hizo algo muy bonito espero ustedes también les guste entonces bueno lo primero que vamos a ocupar es alambre yo utilizo este alambre porque siempre me preguntan y la verdad las piezas me duran bastantísimo bastantísimo me duran no se pone negro está súper bien entonces bueno voy a ocupar este corazón que es en pasta perlas del número 8 este capuchón que es el que va aquí pero pues es opcional argollas tijes bola lisa del número 3 y nuestro hilo chino lo primero que voy a hacer es cortar 7 pedacitos de alambre de 8 centímetros para no desperdiciar entonces bueno 7 pedacitos de 8 centímetros y en este lo que voy a hacer es y dejar como 2 centímetros más o menos y hacer un ojito casi en lo más grueso de mi pinza y voy a dar unas vueltecitas voy a cortar ese excedente y voy a a planar muy bien para que no vaya a raspar ese alambrito de todas maneras eso queda dentro del corazón entonces pues no importa si no tienen corazón lo pueden hacer con alguna piedra más grande o de algún otro material que sea distinto al cristal o perlas o lo que va a ir alrededor ven entonces solamente se ve eso y pues no se va a zafar del otro lado voy a introducir el capuchón ahora voy a tomar mi pinza nuevamente dejando un espacio como de un centímetro más o menos o la mitad de un centímetro y voy a hacer un ojito y voy a empezar a dar vueltecitas para enrollar mi alambre o entorchar entonces bueno vamos a darle esas vueltecitas no se nos va a zafar con nada así que no se preocupen enderezamos aplanamos muy bien la puntita de ese alambre para que no nos vaya a dañar el resto de la pieza o simplemente no nos vaya a dañar la piel al rasparnos o las mismas prendas de ropa pues para que no nos vaya a dañar entonces bueno planamos perfectamente y acomodamos el alambre acomodamos perfectamente y tendríamos algo así entonces vamos a seguir con el resto de las piezas aquí para una perlita voy a hacer un engarce en lo ancho de mi pinza y algo que nos quede de esta manera ahora voy a introducir mi perla de 8 milímetros voy a dejar un espacio como de medio centímetro más o menos y a la misma medida voy a hacer ese ojito pero de este lado si voy a entorchar entonces vamos a hacer esto el alambre tiene que ir dando vuelta pero y quedando debajo de otra y así sucesivamente para que se vea como un tipo capuchón entonces bueno esto solamente lo vamos a hacer de un lado del lado que va completamente cerrado y como les digo no se apuren porque aquí la fuerza como quien dice la va a ser el hilo chino o sea no se va a estirar la el alambre ni nada de eso entonces bueno vamos a hacer esto con el resto de las perlas y acomodamos el alambre y todo perfectamente ven entonces ya que lo tenemos todos vamos a abrir esos engarces y vamos a ir pues poniendo las piedritas vamos a ir ganchando de donde está completamente cerrado o sea no hay pierde vamos a poner tres perlitas de un lado y tres del otro y así hasta terminar ya que terminamos voy a colocarle los dijes en la parte más larga del corazón donde va el capuchón pueden colocarle otras perlitas más chiquititas cristales lo que ustedes gusten yo le coloque estos dijes pero como les digo es opcional esto es una idea nada más y bueno aquí le voy a colocar dos y ahora sí vamos a colocarle el hilo chino el hilo chino va a ir en los en las últimas perlitas que como les dije es donde está completamente cerrado o sea no hay pierde pasamos el hilo mis hilos son de 15 centímetros entonces lo ponemos por la mitad y hacemos un nudito aquí entonces tendríamos algo así lo mismo del otro lado y bueno ahora vamos a hacer el cierre de nuestra pulsera con nudo plano aquí ustedes pueden jugar con los tonos como les digo el tipo de piedra que ustedes gusten todo es a su gusto entonces empezamos a hacer los nuditos y ya que acabamos cortamos el excedente de la mitad y ya que acabamos cortamos el excedente de la mitad y ya que acabamos y ya que acabamos cortamos 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 entonces bueno, primero voy a pasar uno y enseguida el otro muy pegadita a nuestros nudos porque es allí donde tengo la medida perfecta y ahí hago un nudito simple corto el excedente de hilo y quemo las puntas y hago lo mismo del otro lado y como ven, así quedaría esta pulserita como ven, díganme en los comentarios, me encanta leerlos y responderles espero les haya gustado este video, los invito a que se suscriban activen la campanita para que no se pierda ningún video y pues nos vemos en el próximo, gracias